Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Laberinto de Papel, el podcast de Sataka dedicado a la literatura fantástica y de ciencia ficción y que hacemos en colaboración con la editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de un autor que no es una de las grandes superestrellas del género, pero sin embargo todos lo conocemos, seamos o no aficionados al género, todos lo conocemos, todos hemos leído cosas suyas, a veces incluso sin saberlo. Se trata de Richard Matheson. Para hablar de Matheson contamos con un invitado, como siempre un experto en el tema, que en esta ocasión es Francisco Serrano. Hola Fran. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues Fran es escritor, es uno de los responsables de la Asociación Cultural Hostia Un Libro y es autor de las novelas de ciencia ficción Perros del desierto y Ajira. Y además es cofundador de la microeditorial Prose Inmortal y va a publicar un futuro libro en diciembre, ¿no es así? En diciembre tenemos libro nuevo. Estupendo. Otra novela. Otra novelita. Muy bien, de ciencia ficción, espero. No. 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 Perros del desierto era un western de ciencia ficción y esta va a ser un western sin ciencia ficción. Soy el más sorprendido del asunto. Sin elementos fantásticos ni nada. Sin elementos fantásticos. Es Arizona 1898 y bueno, un movidón. Un movidón. Estupendo, la leeremos. Pues como siempre para empezar un poco rompiendo el hielo, hacemos siempre a nuestro invitado pues una pregunta personal acerca del autor que nos ocupa, en este caso, pues Richard Matheson. ¿Cuál fue tu primera experiencia con Matheson? ¿Cómo llegaste a él? Mi primera experiencia con Matheson es un poco difusa porque estaba pensando cuál había sido la primera vez que había leído yo a Matheson y no lo recuerdo del todo. Cuando yo arranco a leer ciencia ficción, fantástico y terror, que pues entre 11, 12, 13 años, una cosa así, empiezo leyendo sobre todo estos recopilatorios de Martínez Roca, superficción, de la edad de oro de la ciencia ficción, los premios Hugo y tal. Y los leía de manera indiscriminada. Me fijaba muy, muy poco en el nombre de los autores. O sea, de esa época, que leía libros por docenas, si no venía el nombre del autor en la portada no me acordaba de tal. Entonces, años después, o sea, ya va creando un poco más de criterio, cuando ya releo a Matheson, descubro que ya he leído algunos relatos de Matheson. Recuerdo claramente releer el de Tercero a partir del Sol y decir, esto ya me lo he leído yo. No es que sea el giro más novedoso de la historia de la ciencia ficción, pero digo, este relato me lo había leído yo ya. Y entonces hay varios relatos de Matheson que me he ido reencontrando. Pero probablemente la primera lectura consciente es cuando logro echarle mano a Soy leyenda y lo leo. Y bueno, yo creo que es la primera lectura de Matheson directa que hago. A mí yo tengo una experiencia muy similar. Yo me imagino que esto es algo que comparten muchos lectores de Matheson, de leer algo que les guste más o menos, pero luego reencontrarse con ello y decir, ah, esto era de Matheson. A mí me pasó con un relato que apareció en un recopilatorio de estos de Alfred Hitchcock Presenta, que eran antologías y de relatos de suspense, y el suyo era uno de los que luego descubrí, que es uno bastante conocido, que es Los hijos de Noé, que es una locura de un hombre que se pierde en un viaje de carretera, conoce a gente extraña y al final entra en una habitación que está muy caliente porque le están asando. Ah, vale, sí. Ah, no, no. Está pensando el del zoo, el que hay como un... No, este es otro. Este es otro, pero es un poco la misma idea, ¿no? Sí, es un poco... Te capturan y... Exactamente. Sí, sí, sí. Hemos sido educados por estas antologías de batallas terribles y lecturas completamente desordenadas. Sí, exactamente. Bueno, hablando de los relatos, pues podemos empezar por ahí, si te parece, por la obra de Matteson, que es ingente y nos vamos a dejar un montón de cosas en el tintero, pero bueno. Para ir introduciendo, Matteson nació en 1926, murió hace muy poco, en 2013, y pertenece a lo que se conoce como la Escuela de Escritores del Sur de California. Y a ellos mismos les gustaba denominarse a sí mismos como los hechiceros del Sur de California. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Si puedes ponerte tu propio nombre? Claro. Y bueno, resulta que en esa escuela de escritores, que al parecer era muy activa en cuanto a revisarse unos, los textos de otros, comentarse, influirse y demás, pues había grandes nombres del género, como Harlan Ellison, nada menos que Ross Serling, el creador de Twilight Zone, Robert Bloch, el escritor de Psicosis, Ray Bradbury, el mítico autor de ciencia ficción, y también otros menos conocidos como George Clayton Johnson, que es el autor de la novela en la que se inspiró la fuga de Logan. ¿Crees que hay como notas comunes entre todos ellos? Bueno, entre todos, es imposible, pero bueno, cosillas que... Sí, aparte de temática, yo creo que muchos de estos autores, que quizás son el tipo de autor al que yo tengo más cariño, independientemente de, a veces, el mérito de su obra literaria, ¿no?, que es esta estirpe de escritores estajanovistas. Son escritores cuya obra se cuenta por cientos de relatos, docenas de novelas, a veces no son brillantes, pero tienden a estar bien, y muchas veces tengo la impresión de que ayudan a definir y a configurar el gusto de la época y la literatura y los temas que luego consumimos, incluso más que las obras maestras. O sea, conforman como una radiación de fondo, de gustos, de temáticas, de cosas, que era lo que se leía, ¿no? Se leían las revistas, se leían las antologías, recopilaciones, y todos estos autores, en plan de... Algunos tienen obras brillantes y muy importantes, pero puede pasar desapercibido que esa cantidad ingente de obra educa a los lectores, da forma en paladar y crea un criterio que quizás es lo que hace que sean tan influyentes luego a la postre y en las generaciones posteriores. Sí. No, está claro que los tres grandes nombres de ahí, como son el propio Matteson, Ross Serling, desde la televisión, y Twilight Zone, y Ray Bradbury con su ciencia ficción, más allá de sus éxitos, sus valores, son lo que tú dices, muy, muy influyentes. O sea, han modelado el gusto de una generación. Bueno, sobre todo eso, o sea, sin darse a veces mucha laraca y muchos, pues eso, muchos aires literarios, ¿no? Tienen una influencia mucho mayor que otras. Por eso a veces las reivindicaciones de este tipo de literatura en búsqueda de una legitimidad convencional o canónica dentro del canon literario, me parece que fallan un poco el tiro porque no les reconoce la importancia de esta callada labor de zapa, ¿no? De estar ahí escribiendo y otro relato y otro relato. Ross Bradbury, cuando te lees algún libro, también estos que tienen esta costumbre de comentar los relatos y poner pequeños, tanto Matteson como Ray Bradbury, sus historias son, este relato lo escribí una mañana. O sea, se me ocurrió, me senté, lo escribí, lo mandé a una revista y ya está. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Porque había que escribir, pues uno cada fin de semana, del lunes, corregirlo el lunes y el miércoles tenga que estar en el correo para Astobundin o la revista que fuera. Son gente que vivía de la literatura literalmente porque era su trabajo un poco de oficina, ¿no? O sea, su trabajo era sentarse y escribir, o sea, facturar una serie de páginas y no tiene nada que ver con la idea del literato artista que, bueno, está esperando la inspiración y tal. Son como gente más metódica, ¿no? Cuando hablemos de los temas de Matteson, yo creo que Matteson es escritor como sería uno de sus personajes, ¿no? O sea, desde una terrible normalidad que se sienta a contar historias excepcionales o terribles y tal, pero que luego cierra la máquina de escribirle con una funda y pues se fuma en pipa o se va a estar en cigarro. Pues los relatos, todos estos relatos, cientos de relatos que escribió Matteson, muchos son muy conocidos, sobre todo a través de las adaptaciones que se han hecho en series míticas de televisión y en películas. Luego hablaremos un poco más de ellos. El primer relato que publicó en 1950 fue nacido de hombre y mujer, ya era 100% Matteson. Joder, estupendo el relato. Yo lo he releído para el programa y te sorprendes, era muy joven, creo que tenía como 23 años, una cosa así. Y también era una época que había tal mercado de esto de revistas y de cuentos que realmente clavarla con un primer relato así le ganó una carrera literaria instantánea. O sea, por relato es tan estupendo. Creo que puede pecar a lo mejor un poco, si te lo lees ahora sin contextualizar, de ciertos, estos giros que tienen, de ciertos recursos que como que ya los puedes ver un poco más usados y tal. Pero claro, es que en su momento no. O sea, en su momento tú te leías ese momento, esta historia contada en primera persona con un lenguaje desestructurado y tal, y con la revelación de Me colgué de mis muchas patas. Y es como, guau, estupendo. Es muy bueno el relato, está muy, muy bien. Sí, sí. Es un relato estupendo y da además título a una antología que no sé cómo estará de disponible, pero que sacó Gigamesh hace unos pocos años. Comentada por él. Comentada por él y que en unos pocos volúmenes, no sé si fueron dos o tres, pues sacaron, intentaron sacarla. Todos los relatos de Fantástico de Matteson. Creo que sacaron eso. El primero que es Nacido de Hombre Mujer. De Hombre Mujer. El segundo que es Pesadilla 20.000 pies y no sé si sacaron un tercero. Ahí no lo recuerdo ahora. Está muy bien ese recopilatorio, perdón, porque tiene una introducción de Matteson escrita creo que en los 90, donde cuenta sus cosas y se refiere a sí mismo como Don Paranoias y lista todos sus relatos por épocas y tipos de paranoias. Y es muy, muy, muy curioso. Pues el segundo que has dicho, el título del segundo recopilatorio, que si no recuerdo mal también es el título de un recopilatorio que sacó Valdemar y que está estupendo. Una selección de cuentos. Una selección de cuentos. Todo es bueno. Sí, todo es bueno y es que Pesadilla 20.000 pies. Y que es uno de los relatos más conocidos porque fue adaptado en varias ocasiones por Twilight Zone. Primero en la serie clásica y luego en la película. En un episodio, si no recuerdo mal, dirigido por un fragmento de la película dirigido por George Miller. Y que es el famoso episodio en el que un hombre mira por la ventana de un avión y ve a un monstruo destrozando el ala. Y empieza a avisar a los demás pasajeros. Se preocupa. Si nadie le cree, se preocupa. Se preocupa. Esto es, bueno, es la mitología típica de los Gremlins de la Segunda Guerra Mundial que los americanos creían que rompían los aviones y tal. Y, bueno, también es una pequeña pieza de suspense, ¿no? Sí, estupenda. Y, además, una de estas pruebas de lo que decíamos de la influencia silente o invisible que tienen estos autores. Porque es fácil que, antes de llegar al relato original, veas cualquiera de las versiones, la de William Sandner o la de George Miller, o veas la parodia de Los Simpsons. Sí. Que en un capítulo especial de Halloween hay una parodia bastante respetuosa porque realmente lo único que hacen es meter chistes porque la historia es igual de tensa y tal. Y, en mi caso, yo vi primero, si no recuerdo mal, vi primero Los Simpsons parodiando eso y luego ya hice el camino inverso. Y es lo que demuestra la aparición en ese capítulo de Los Simpsons, lo que demuestra que hasta qué punto Matteson ha calado en la cultura popular. Aunque no conozcas el nombre, no sepa quién es Richard Matteson, eso ha influenciado en tu criterio a la hora de consumir suspense. Sí. Ahora hablaremos con un poco más de detalle del estilo de Matteson, de qué define a Matteson, pero hay algo que es indisociable a él y a tantos otros autores de suspense y de fantástico de la época que son los giros finales. El girito. Uno de los relatos más, bueno, está este que hemos hablado de Nacido de Hombre y Mujer, pero uno de los relatos que lo tiene, se llama Llamada a Larga Distancia, es uno también, uno de los relatos más famosos, y que tiene como el girito final, que es que, claro, no podemos contarlo, porque fastidiamos el cuento. Pero, como esto que he dicho yo al principio de hacía mucho carón en la habitación, ¿por qué era un microondas gigante? Pues esto es un poco el rollo de este cuento de Llamada a Larga Distancia, en el que realmente no podemos cometer nada o lo destripamos. Cuando juegas en las distancias, es como el relato de la lotería de Shirley Jackson, que si dices de qué va, ya lo he contado. Sí, claro, ya lo he contado. O sea, no puedes contar nada. Que cuando juegas esta distancia tan corta, y además tenían que jugar a esa para que fuera rentable, quiero decir, tengo que poder escribir este relato en una mañana. Claro, necesitas un punch final, necesitas un remate, necesitas reciclar ideas a veces, porque ya hablaremos de baton baton, ¿no? Sí, exactamente. Reciclar ideas, y entonces, claro, es una literatura muy frontal y muy efectista, que a veces carece de sutileza. Pero, ¿quién quiere sutileza cuando te están dando un sopapo? Si te has venido por un sopapo... Si te has venido por un sopapo, pues te lo llevas. Está claro. Hablando de Baton Baton, y acabamos con este repaso muy somero por los cuentos de Matteson, es uno de los más famosos, fue adaptado en Twilight Zone, hizo Richard Kelly hace no demasiado, una película muy peculiar, muy Richard Kelly, que adapta el relato en media hora, La Caja se llama, una película con Cameron Díaz, la adapta en media hora, se le acaba el relato, pero él tira para adelante. Para adelante. Las cámaras siguen rodando. Las cámaras siguen rodando, y a ver lo que pasa. Y, bueno, el cuento es puro high concept, que es que un matrimonio necesitado de dinero recibe una caja con un botón y... Es la pata del mono. Es la pata del mono, efectivamente. O sea, que es un relato, creo que del príncipe del siglo, de 1900, 1902, una cosa así. Y, bueno, pues ya lo hemos contado, si la gente conoce la pata del mono, ya sabe qué pasa. O sea, tienes un mecanismo que te concede, te da dinero. Aquí es lo que podemos hablar de la renovación de tropos, que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Por qué tiene valor leerse Baton, Baton, botón, botón, de Matteson, si ya está contada en la pata del mono? Pues tiene, porque aparte que es una caja con un botón, que la das y te da una cantidad de dinero, ¿no? Creo que eran 50.000 dólares. 20.000, 20.000. 20.000, lo que sea. Creo que sí. Y que les viene muy bien, pero... Y, nada, el truco que tienes es que se va a morir una persona cuando tú pulses el botón, una persona fallecerá, pero te garantizan que ni la conoces ni la verás morir. Entonces, es una cosa como que puedes hacerlo y enterrarlo en el fondo de tu cabeza y tal. Es casi un dilema moral de libro de filosofía. Sí, sí, ¿no? Y además, pero tiene esta actualización del tropo en el que ya no es una mano de mono que estira los dedos o mágica, sino el señor que lleva la caja viene a decir, no, somos una empresa internacional. Dice, somos una empresa internacional. O sea, como que te evoca que hay unas oficinas de matar gente a distancia, con una bolsa de dinero, tiene un bono, o sea, es absurdo porque qué beneficio sacan de todo eso. Nada tiene sentido. Y luego, no sé si el desenlace tiene sentido contarlo, pero sale mal. Bueno, claro. Es un poco la... Yo creo que en temática lo acabaremos mencionando porque es un poco también no sabemos si es Mateson es un misántropo o cree en la humanidad o... Sí. Hombre... Eso no le quedan mal a las mujeres que también pasa mucho. Sí, también pasa mucho. El caso es que hay un... Hay un... O sea, esto que dices de que es una actualización de los tropos es que la idea del poder mágico que se vuelve contra el que lo usa pues desde los tiempos de las leyendas de Aladino y la lámpara maravillosa y luego... Desde que la magia es magia. Efectivamente, desde que la magia es magia y como tú dices la pata de mono que ha inspirado también a otros famosos autores de terror como Stephen King. porque cementerio de animales es una adaptación de la... Sí, no es como el aprendiz de brujo o cosas así. O sea, son como cosas que aunque ni siquiera conozcas la fuente original también las ideas se repiten a veces. No simplemente es una idea como muy fácil que también un arquetipo que es fácil que aparezca. y este pues eso la renovación de tropos es que se ve mucho en este caso es como súper clara. Sí. Hablábamos del estilo de qué define a Matteson y bueno y esto es lo más claro ¿no? Ha actualizado un poco los mitos del fantástico. Se ve por ejemplo en esto que dices y también está muy claro a lo mejor pues por ejemplo en Soy Leyenda donde renueva por completo toda la mitología de los vampiros. Lo hablaremos vamos que funda y funda un género paralelo bueno casi funda dos ¿no? El posapocalíptico y el zombi. O sea escribiendo sobre vampiros me pongo y creo le añado dos ramas al árbol. Sí. Hablaremos ahora ¿no? Específicamente de Soy Leyenda. Claro lo que hace Matteson yo creo que tras la pausa cuando pensamos en los eslabones de la cadena del terror ¿no? Que parece el título de una novela de terror sirviendo como un camino o sea el terror desde el siglo XIX hasta que ya se nos moderniza poco a poco el programa anterior habláis de Lovecraft y su función también de renovador y modernizador y tal y quizás hasta Matteson y compañía no vuelva a ver una nueva un nuevo camino de coger toda la temática todo lo que había en Lovecraft era el terror materialista de esto que lo hablaréis de sobra y tal renovarlo al llevarlo a una cotidianidad absoluta que es la ruptura con la gran idea anterior ¿no? que era quitar lo mágico para ponerlo científico esta es como podemos recuperar lo mágico en parte no del todo pero a veces sí pero sobre todo lo insertamos en la cotidianidad lo ponemos en la vida del hombre medio del hombre y el hombre hombre o sea no sí el caso es que los protagonistas de Matteson siempre son contemporáneos al propio Matteson nunca hizo fantasía ambientada bueno hizo tantas cosas que algo haría algo haría además de son cotidianos de hecho él solía decir que muchas veces muchos relatos se basaban en lo que le pasaba Duell el relato en el que se inspiró El diablo sobre ruedas la película que Camionero Frongel efectivamente con la que debutó Steven Spielberg también con guión suyo se basaba en una experiencia que tuvo de que bueno pues tuvo ahí un conflicto en la carretera con un camionero que le daba la impresión de que había algo demoníaco en él y no sé si fue Soy leyenda sí Soy leyenda se inspiró en una vez que estaba viendo Drácula de Bela Lugosi pues pensó que qué pasaría si fuera al revés en vez de haber un solo vampiro lo que hubiera es un solo humano o sea siempre partía como de conceptos muy cotidianos Yo creo que el tema principal de Mateson por eso no creo que sea un autor de ciencia ficción un autor de terrores un autor de una esta amalgama que he llamado fantástico por llamarlo de alguna manera porque utiliza el tema no creo que tenga una preferencia por un tema u otro sino que utiliza el que le conviene para la movida yo creo que el tema principal de su obra es el hombre agobiado o sea es un señor que tiene un problemón y ese problemón lo expresa mediante una hipérbole narrativa que para eso no hay nada mejor que el fantástico por eso estamos allí o sea es un señor muy agobiado porque solo hay vampiros en el mundo es un señor muy agobiado porque se está haciendo pequeñito es un señor muy agobiado porque quiere ser un vampiro puede ser como en hijo de sangre que es un niño y tal en la edición de Gegamesh por ejemplo hablando de esto y a veces el uso de lo fantástico era puramente utilitario era ¿dónde puedo vender esto? y hijo de sangre es el relato de un niño que quiere ser un vampiro y prácticamente se enamora de un murciélago en el zoo y lo acaba robando y alimentando al vampiro y es un relato súper exagerado y extraño y tal y al final como que no sabe si está en clave realista o en clave fantástica el relato y al final si hay una aparición vampírica que como que le rescata ¿no? es como cuando parece que va a morir y en el comentario ponía pues este relato terminaba con que se moría pero pensé no me lo va a comprar nadie así que puse un vampiro al final que hubiera un vampiro de verdad porque en ese relato en concreto la hipérbole ya está la hipérbole es el estado mental del personaje ¿no? pero en otros necesita este agobio del hombre del hombre del día a día ¿no? en la clase media casi ¿no? pues esa hipérbole la hipérbole del terror y del fantástico es como lo que mejor lo expresa recordemos que además estamos hablando casi todo que son los años 50 que esto es muy interesante porque en los años los años 50 que se han quedado reflejados y lo eran mientras como la gran arcadia norteamericana ¿no? como los grandes años de oro el bienestar económico tras la posguerra el mundo era como siempre se han soñado ser ¿no? en Estados Unidos él estaba escribiendo estas historias de estar muy muy tenso y como agarrado a la silla ¿no? de el miedo a la irrelevancia empieza el terror atómico todo se va volviendo muy extraño mientras que hay como una bonanza económica y tal pero claramente había neurosis subyacente subyacente y creo que Matteson las recoge todas no sé hasta qué punto de manera voluntaria simplemente al ser don paranoia era claro lo que sigue a lo mejor es más complicado es hablar de el estilo literario de Matteson ¿no? era todo como muy utilitario muy de andar por casa sí es peliagudo lo hemos comentado antes de empezar a grabar que cuando me dijiste que viniera a hablar de Matteson mi primera no fue mi primera reacción no fue de entusiasmo porque Matteson es un autor que no aparenta una complejidad ni formal ni estilística ni vital no tiene grandes anécdotas personales no tiene un estilo hazañas formales que sea divertido contar o experimentos que tal un autor que sobre todo piensa Matteson está bien está muy bien a veces y a veces tal y sí que parece un autor que se acerca a este no estilo totalmente utilitario pero no es cierto del todo o sea por ejemplo hemos mencionado arranca su carrera con nacido de hombre y mujer que es un ejercicio de estilo al fin y al cabo este está escrito en este inglés roto en la original pues ya es un rasgo de estilo y lo repite en un vestido de seda blanco que es como que es el plagiándose a sí mismo solo que ahora es una chica y es un vampiro y sí que tiene aquí allá destellos pero claramente prima sobre todo la claridad la transmisión de información y el juego más dramático está en la gestión de información mediante flashbacks avanzar en la trama y un poco la gestión de información por eso también utiliza mucho la primera persona donde es más fácil que el narrador tenga una excusa para manejar la información o desconozca del que está hablando no tiene pero al final esos son rasgos de estilo también lo que te iba a decir que si tu propósito es escribir un relato en el que en los dos últimos párrafos se le da la vuelta a todo lo que has estado leyendo quieras que no hay que hay que adecuar el estilo a contar unas cosas y otras cosas no para que eso funcione para que sea memorable es decir que esa falta de estilo es solo aparente solo aparente y además que también hay una cosa funcional de conocer a tu público tú sabes que tiene está dentro no la gente no te está leyendo a él no le estaba leyendo porque se hubiera comprado un libro de Richard Mattson le estaba comprando que se había leído se había comprado el Lastounding la revista que fuera o la Playboy o la Playboy y joder claro compiten con el contenido de Playboy quiero decir necesitas ir muy y no fallar un párrafo con la atención entonces información clara precisa es estilo al fin y al cabo son filigranas no es lirismo no es tal pero es estilo pues podemos hablar un poco de las novelas que también tiene un montón pero quizá hay tres que particularmente son las más las más conocidas son tres que además han sido adaptadas al cine con lo que también pues eso ha hecho mucho por su fama una de las primeras que escribió muy al principio de su carrera en 1954 Soy Leyenda que es una una novela pues quizá la más influyente de todas por lo que estábamos comentando antes es en sentido estricto es una historia de vampiros pero el tío se sacó de la manga el género posapocalíptico y los zombies George A. Romero reconoció abiertamente que la principal influencia de La noche de los muertos vivientes no era no era esa novela sino la primera adaptación que se hizo la de los pasos comunicantes que decíamos antes La de Vincent Price que es una adaptación italiana El último hombre en la tierra y que claramente solo hay que ver esa película para ver de dónde salen la historia de la gente encerrada en una casa el estilo de los muertos vivientes que son muy distintos de los que hemos ido conociendo después pero todo esto estaba en la novela de Matteson Sí, sí es lo que decimos son vasos comunicantes al final en su influencia a veces no es directa pero vas saltando casi y vuelves a él siempre es como ya hablaremos de Stephen King y de todo esto pero claro Soy leyenda que fue la primera a mí no me impresionó en la primera lectura yo es una novela que luego ya he comprendido mejor en contexto pero la leí sin mucho contexto y sin saber que era del 54 y un poco como es la novela definitiva de vampiros entonces no es la novela definitiva de vampiros si es que existe alguna pero es una novela fundamental de una importancia capital cuando la pones en contexto y ves todo lo que genera y todo lo que crea alrededor para que la gente se haga una idea estoy seguro que todo el mundo que está escuchando este podcast conoce el argumento de Soy Leyenda pero solo hay que decir la línea argumental para que se vea claramente hasta qué punto es influyente y esencial que es el último superviviente de un apocalipsis que ha diezmado a la población vive durante el día sale de su casa para para localizar y matar a a unos seres vampíricos que viven durante la noche y que van a acosarle a su casa y él vive a acosarle de más de una manera efectivamente también psicológicamente y que bueno él vive pues como una cotidianeidad se ha acostumbrado a que el día a día suyo sea por la mañana salir a la calle cuando duermen los vampiros y por la noche saquear lo que puede y por la noche pues refugiarse en su casa a hacer el ocio y él solo él solo y y bueno esto aquí es que solo con esto ya se ve que todo lo que hay ya tienes todo eso la rutina de pues eso de me levanto saqueo la necesidad busco cosas que necesito pues estoy muy agobiado porque tengo tengo que volver a casa muy pronto porque no sé que me puede poner el sol porque los vampiros y tal y luego otra parte fundamental que es la aproximación no mágica al vampirismo que no es ni mejor ni peor que la mágica pero era muy nuevo o sea cuando él se pone a hacer experimentos y a mirar cómo es la sangre de los vampiros entonces no es que yo necesite saberlo porque creo que es una ciencia ficción como blandísima es como blandiblú pero está muy bien no necesita más pues es como le busca una explicación a porque tienen fotofobia porque son rechazan el ajo porque beben sangre porque beben sangre la reacción a los símbolos religiosos es totalmente histeria porque creen que que los símbolos religiosos les afecta porque creen que son vampiros pero digamos que el mito de los vampiros existe en ese mundo del personaje y eso es lo que hace que parezcan vampiros pero en realidad la gente se levanta así y dice pues seré un vampiro entonces él va como con una gran cantidad de símbolos religiosos y tal y creo que se enfrentaba a un vampiro que era ateo y entonces pues un problema pues no tenía ahí ese mecanismo para enfrentármese a él pues eso era muy renovador y muy interesante y de una influencia pues eso capital claro porque lo que hablabas de la influencia en autores modernos y que viene a partir de un poco de toda esta renovación de los tropos clásicos del fantástico pues el impacto por ejemplo en gente como Stephen King que dijo abiertamente no sé si sería en su ensayo de danza macabra o en alguno de los ensayos que escribió pero que ha dicho abiertamente que es el autor que más le ha influido de la historia y está muy claro si no pero vamos yo llego a vuelvo a Mateson lo que decíamos antes ya como veterano lector de Stephen King y bueno es que encuentra su ADN por todas partes o sea todo en el hombre menguante el primer conflicto que tiene el personaje cuando haces el flashback primero le persigue una araña que es bastante conflicto de por sí pero cuando vas al flashback y ves como empieza todo su problema son las facturas del médico y eso no puede ser más Stephen King es como el problema con mi casa encantada es la hipoteca o sea no mi problema con esto es que me cargo el coche y no llego al trabajo y me van a despedir y tengo al chiquillo en el hospital y luego todo lo demás pues eso funciona como lo sobrenatural son disparaderos hiperbólicos de de las angustias que tienen ya los personajes por vivir en el mundo en el que viven y por estar en la situación en la que están y me he perdido ¿qué estamos diciendo? de Stephen King de Stephen King bueno pues eso Stephen King claro lo abraza totalmente yo creo que lo entiende lo entiende con una nitidez absoluta y lo absorbe que luego por ejemplo los vampiros de Stephen King son sobrenaturales en el misterio Silent Love o sea coge lo que quiere y lo que no pero siempre está en ese rastro del personaje el hombre corriente que no es capaz que se enfrenta a lo absolutamente excepcional pero al final Silent Love como ya que lo has mencionado aunque no tiene ese rollo científico de explicación de los vampiros sí que tiene la intención ya desde la perspectiva del autor de renovar el mito del vampiro de coger lo clásico del vampiro de decir bueno vamos a modernizarlo y de hecho por eso funciona también y además eso es lo de poner el vampiro en una comunidad en un pueblo contemporáneo o sea aunque el vampiro sea sobrenatural es como influye la presencia como influye Drácula en una comunidad real a día de hoy en finales de los 70 o los 70 como sería esto pues así y te lo lees y dices bueno pues ya está todo igual mencionabas El increíble hombre menguante es otra de las grandes novelas de Matteson la escribió pues muy poco después en 1956 y también es muy popular por la película que se hizo excelente de Jack Arnold y que no la había visto la vi el otro día y es una preciosidad de película es muy muy bonita y bueno el libro pues está estupendo el libro estupendo la película por ejemplo se queda con la parte de Robinson Crusoe principalmente y de superación personal en lugar de una isla el increíble hombre menguante mientras mengua increíblemente cae y cae y queda varado en el sótano y tiene que enfrentarse a una araña que es la que le persigue el arranque del libro es estupendo tiene como un pequeño prólogo donde le da una explicación vagamente científica le cae una niebla radioactiva venida de alguna parte la ciencia la ciencia le cae una niebla de ciencia inmediatamente inmediatamente pasas a una escena donde a un personaje le persigue una araña gigante y sal y recorre como la arena y salta unos troncos y se esconde detrás de unas torres de metal y poco a poco te va haciendo esa esa lo más cercano un escenario exótico que podemos hablar de sus cosas pero luego te lo traduce el desierto es como tierra que hay en el sótano los troncos son lápices las torres de metal son latas de pintura y de repente te vuelve a esa cotidianidad y luego empiezan ya contarte la historia de la historia de superación personal de este hombre reducido a la insignificancia física y personal y que no puede estar más clara la metáfora porque es un hombre reducido a la económica sexual todo no puede hacer nada porque empieza a hacerse pequeñito o el mundo se hace muy grande que es una de las reflexiones que tiene igual lo que pasa es que el mundo se está haciendo extraemadamente grande y complejo y y es una situación que no logra pasar hasta que llega a la conclusión de que que lo único que no se está haciendo pequeño es su capacidad de pensar y y de ser digamos una persona capaz de enfrentarse y entonces pues tiene un final donde logra vencer a la araña y se interna en el mundo eh y se interna en el mundo a a luchar contra los elementos y diciendo soy pequeño pero bueno ya me parece bien o sea ya ya me parece bien y vence un poco su agobio personal de hecho que esté tan clara la metáfora es un poco lo que lo que no sé es algo que siempre le he encontrado tanto a la película como al libro que sea tan cristalino todo no no va a muerte con va a muerte con el planteamiento el guión también era suyo ¿no? sí va a muerte con el planteamiento o sea no no tiene la más mínima duda o sea pero también venimos aquí por esto ¿no? el comentario social o tal de brocha gorda no pasa nada tienes el hombre menguante pues ya está no sé no se ve bien tiene también esta escena rarísima la del pederasta que evidentemente no está en la película no está en la película pero hay un señor que intenta llevárselo a su casa muy turbia muy turbia parece de otra novela parece no de otro autor pero parece de parece como de otra novela es muy turbio muy turbio todo aunque para turbio la tercera de las novelas de las que vamos a hablar que es La casa infernal que es una novela que a mí particularmente me vuelve loco es bastante posterior ya 15 años después en 1971 creo que se nota bastante que en Mateson había bueno ya no estaba en esos primeros 5 años de su carrera sino que ya estaba bastante más más curtido lo peculiar de esta novela creo yo para empezar es que es muy similar en su planteamiento en su punto de partida a Hill House de Shirley Jackson similar pero similar bueno hasta el título claro claro el título original de esta es Hill House y la otra es Hill House bueno pues ha pasado pues ha pasado y y la y el punto de partida es extraordinariamente similar pero pero son como la noche y el día en cuanto al enfoque si si la novela de Shirley Jackson me gusta muchísimo también como todo lo que hace Shirley Jackson pues es una novela de introspección sobre personajes donde yo creo que si hay un fenómeno sobrenatural pero lo que importa es como puede ser totalmente inocuo pero el hecho que se escuchen golpes y haya corrientes de aire frío y tal resuenan los personajes de una manera que ya vienen rotos de casa y y ellos mismos se hunden ¿no? especialmente Eleanor creo que era la protagonista y y eso también está en la de en la de Matteson pero en Matteson la casa es claramente una fuerza corruptora activa y sobrenatural ¿no? es como y además le inventa un trasfondo especialmente una historia esa casa especialmente morbosa y violenta y bueno muy años 70 ¿no? sí, sí no, claro o sea se acabó aquí la 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 o sea simplemente el cuidado ¿no? de los años 50 son los 70 claramente puedo hacer puedo decir o insinuar que se han hecho las mayores barbaridades aquí y ponerle a los personajes los deseos más terribles y las obsesiones también es interesante por el punto porque también da un poco Matteson por lo visto es un señor que tenía opiniones metafísicas sobre el universo educado en la ciencia cristiana y que es una una ramificación muy particular del cristianismo donde interpretan las escrituras como ciencia y tiene una visión no exactamente religiosa sino metafísica y yo creo que aquí hay un poco ¿no? en esta entre el parapsicólogo el Germán Dargumosa de Hell House y la espiritista y este que refleja un poco este choque de espiritualidades que hubo en Estados Unidos a principios del siglo XX con este auge eso del espiritismo el espiritualismo que no son exactamente la misma cosa y tal que durante algún momento se llegó a pensar en Estados Unidos que iba a barrer con el cristianismo ¿no? era porque además tenía como un este toque como científico y como la muerte solo es otro plano y tal que es muy interesante también ¿no? y ahora también hablaremos de esa visión de la casa encantada es que es una verbena o sea es la versión verbenera de la otra es como me recuerda es que me recuerda mucho precisamente hablando de los años 70 a las películas de explotación que se hacían que se empezaron a hacer en los 70 sobre todo a finales de los 70 inspirándose en otros éxitos la casa encantada parece la versión de explotación italiana de Hill House porque lo que hace es como subirle el volumen y el potenciómetro a todo más sexo más violencia más de todo más gritando que ponernos un poco no es que queramos decir nada pero en la concepción de esta novela ¿no? porque la de Sidney Jackson es del 69 es del 71 pues no sé te imaginas a a Matteson leyendo la me gusta pero no me gusta pero son cosas de mujeres está bien pero aquí falta como cubos de sangre y bueno y de la casa encantada mucha gente traza una línea directa de la casa encantada no se llama no he puesto la casa encantada pero es la casa infernal la casa infernal línea directa al resplandor de Stephen King y toda esta teoría de la impregnación diabólica a partir de actos terribles que en la casa era deliberado el Velasco lo hacía porque quería convertir a su casa en un mecanismo de resonancia infernal o sea sí sí bueno y antes ya de ir pasando a la última fase del programa sí que me gustaría que comentáramos muy brevemente un par de novelas que no son las típicas de Mattes son de todas estas que hemos estado hablando una de ellas de hecho es bastante conocida porque se hizo una película con Robin Williams de protagonista más allá de los sueños se llamaba y que bueno la novela se llama What Dreams Make Home y que habla un poco de este tema de como esta mezcla de ciencia y lo sobrenatural y tal Matteson venía a decir un poco como que esa novela que simplemente es un señor que fallece y va al cielo lo que le llama creo que sea Merland o Dreamland y su mujer que se suicida de la pena y va al purgatorio y entonces ese Orfeo bajando bajando a planos inferiores que puedes hacer esta traducción a todos los parapsicólogos investigadores del misterio que básicamente todo este diálogo a rescatarla y bueno pues no la puede rescatar pero al final hay como una catarsis y como que deciden renacer otra vez en la tierra porque han tenido una relación a lo largo de varias vidas y siempre están conectados y tal y deciden como seguir el camino juntos hasta que los dos lleguen a es como que ella nunca va al cielo y el sí y el siempre vuelve a por ella y tal la visión de Matteson de la feminidad no la estamos tratando mucho pero sí pero bueno ahí queda sí pero creo que entre líneas se ve que que no era un autor especialmente avanzado en ese sentido no bueno no debía interesarle mucho bueno pues como siempre un poco para para concluir vamos a hablar de un detalle del que podríamos haber estado hablando también largo y tendido pero no lo hemos hecho porque ahora tenemos un experto que se va a ocupar del tema se trata de Jorge Luser que nos va a hablar de Matteson y su relación con el audiovisual hola Jorge muy buenas que tal que nos vas a contar bueno pues nada vamos a empezar un poco al hilo con lo que comentabais de que era muy prolífico Matteson escribiendo que se tomaba como un trabajo pues dentro de ese trabajo no era todo literatura sino que también tenía un montón de guiones para cine y televisión que no son específicamente adaptaciones de sus obras aunque algunas bueno quizá que no hayáis comentado podemos pasar por encima pero básicamente a mí lo que me interesa de esto de este trabajo que tiene Matteson como guionista es que está detrás de un montón de cosas que no caes que no te das cuenta hasta que de repente das con ella y dices por ahí el nombre de Matteson detrás y dices ¿cómo es posible que hiciera esto? es un poco porque empezó desde bien pronto a trabajar en un montón de series series de todo tipo de cine negro de western de bélica de ya empezando con el fantástico un poquito en algún episodio de Star Trek lo puedes encontrar seguramente en cualquier serie reaccionada con terror y tal lo encontrarías pero empezó un poco con esto y sus primeros trabajos tiene alguna película un poco raruna que no se suele comentar hay una que se llama The Beat Generation que es sobre la generación Beat pero un poco como hecha como no sé si como lo hacéis de una película que se llama Refere Madness que es como los peligros de la droga pues un poco los peligros de los beatniks y los beats y demás y bueno es una película muy divertida es súper trash independiente y rara pero bueno que es gracioso porque es una película de culto y aparece por ahí Mattress también detrás luego hay una película que es de aventuras que protagoniza Vincent Price que es El amo del mundo que es una adaptación de Julio Verne que ya empieza a tocar ahí en temas de ficción hasta que yo creo que llega una de sus películas más curiosas que es Arde Bruja Arde que es una película que sí que se aunque adapta una otra película Weird Woman sí que toca temas suyos ¿no? es un hombre que se enfrenta a lo sobrenatural en su casa y va notando eso que comentabas tú que siempre está el hombre frente a a su propia ansiedad ¿no? y la ansiedad básicamente es que su mujer es una bruja o no que no es poco no es poco y sobre este tema va a volver mucho más adelante pero bueno dentro de lo que es todo ese trabajo yo creo que estas tres películas y todas las series empieza un poco lo que sí que hay que hacer un poquito ya de bloques de sus trabajos porque tiene como unos grandes digamos capítulos en su vida que es por ejemplo empezar a hacer las adaptaciones de Edgar Allan Poe para Roger Corman ¿no? que son solo hizo tres hizo La caída de la casa Usher El péndulo de la muerte hizo también Historias de terror que es una antología y luego ya las demás pues dejó un poquito la pauta hecha que era como extender lo que son las historias de Poe a una historia que no tiene en principio nada que ver pero sí que sí que tiene todo el digamos la atmósfera de Poe y bueno no sé si conocéis las adaptaciones supongo que sí son excelentes y se deben parte un poco a todo esto y luego pues ya los habéis comentado un poquito recopilando los cuentos su trabajo en Twilight Zone es fundamental en lo que va a ser el fantástico más adelante habéis comentado pues ahí ya en Daniel Piers y demás pero sí que quería yo comentaros un par de episodios que hizo él que es Litter Girl Lost que es un episodio que hace la génesis un poco de lo que es luego Poltergeist porque básicamente la trama de Poltergeist es la misma y luego la de el episodio de Invaders es un episodio que no se comenta mucho es un episodio mudo completamente en el que una mujer tiene que digamos lidiar con una invasión alienígena y no sé si os suena el tema pero eso es básicamente lo que es A Quiet Place que es básicamente una película que siempre todo el mundo dice que es muy Twilight Zone que deberíamos empezar a decir es muy Richard Materson en muchos aspectos porque al final donde reside un poquito todo su trabajo de esta época de los 60 de los 70 tiene un montón más de trabajo para hablando ya de Twilight Zone tiene más trabajos digamos en series de terror una de ellas es la propia serie que creó él que es Ghost Historic junto a William Castle que tiene una historia fenomenal la primera película que es muy parecida a Arde Bruja Arde pero tiene ese mismo concepto de una mujer en este caso que está digamos afligida por los fantasmas de la casa que la van poseyendo es terrorífico el episodio muy recomendable lo quería poner luego pues bueno en todas Aflegitco presenta Galería Nocturna cualquiera que se os ocurra va a tener algún episodio Richard Materson uno de ellos en Thriller adaptada adaptaba a Argus Derlet en un episodio fantástico también una serie que me vuelve loco y luego pues bueno digamos que ya está su trabajo también más interesante a mi punto de vista en televisión que es con Dan Curtis que es el director de Dark Shadows y todas estas cosas que hizo bueno pues las películas de Kolchak que son como la base que luego daría lugar a lo que es la estructura de procedura sobrenatural o de investigadores paranormales que tiene Friente X básicamente luego también su versión de Drácula es excelente también con Dan Curtis es tremenda es dan bastante miedo incorpora por primera vez el elemento romántico antes que la película de Langella que luego Coppola cogería para hacer su versión de Drácula o sea que es que lo tenemos ahí echando un poquito los polos mágicos en todas las películas que luego han tenido es decir lo que hablábamos antes que es tremendamente influyente fue Matteson el primero que introdujo el componente romántico de la reencarnación de la amada de Drácula y demás en esto que si no me equivoco es una TV movie es una TV movie el agonista Jack Palance ¿verdad? sí y es muy buena o sea a mí me gustó mucho de pequeño lo voy a recuperar y es excelente luego también tiene otra visión del cine de hombres lobo también excelente Scream of the Wolf que también es para televisión luego tiene dos películas de relatos que son trilogía de terror bueno la 1 y la 2 la 1 es conocida por su adaptación de su propio relato de Amelia que es un poquito también el mismo tema del 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 de Lala pero en casa a un nivel tal y luego tiene muy conocida por un plano final alucinante luego vuelve a la pata de mono otra vez en el relato Bobby de Death of Night que es como una secuela espiritual de Dan Curtis de esta misma película que también volvería a hacer en trilogía de terror 2 o sea que y es un poco también la pata de mono de una manera rodada es redundante para mi modo de ver aunque se haya quedado un poquito vieja la película y bueno todos estos trabajos con Dan Curtis pues como que son muy importantes pero luego ya empieza también un poco a trabajar en el cine ya propiamente dicho aparte de las que hemos comentado no sé habéis comentado la de Duel un poco por encima que es la TV movie también con de Steven Spielberg que bueno es importantísima y sí que trabaja con Jacques Tourner que también es un director famosísimo en la comedia de los terrores está un poco relacionada con su ciclo de Poe pero es otra cosa un poco aparte y lo lo más interesante es que incluso llega a trabajar también con la Hammer no solo con pues eso con con Arthur Harder que es un poco no pre Hammer pero es británica hizo Die, Die, My Darling que es un un título que no suena a todos por canción de Misfits pues viene de esta película que otra otra aporte de la cultura pop de Richard Mateson clausuramos y luego pues la grandísima yo creo que es La novia del diablo que es The Devil Rideshow que es una especie de precuela digamos de La semilla del diablo que se estrenaron con meses de diferencia o sea que también está detrás un poco de esto esta explosión de cine satánico que hubo a finales de los 60 principios de los 70 está ahí aunque sea una adaptación de Dennis Whitley pero básicamente está ahí detrás luego y aparte ya tiene trabajos un poco que son curiosidades a mí me gusta rescatar por ejemplo Crónicas Marcianas que es una adaptación para la televisión de Bradbury que que es excelente son tres episodios una miniserie está muy olvidada esa adaptación no sabía que existía es que está olvidadísima y tiene o sea tiene pasta por un tubo está hecha con bastantes medios y los guiones son de Madison o sea que tampoco puedes fallar con ella y luego tiene no puedo resistirme a sacar Tiburón 3 es que ese guión es maravilloso el tiburón me ha agobiado me ha agobiado que luego han plagiat Meg o sea que la película de Megalodon original es de Madison también y luego pues bueno pues ya tiene una Woody Movie con Dan Hartley y Jim Hartman en los 80 bueno curiosidades que lo que está claro es que pues esto que hablábamos de este ritmo esta janovista de producción se aplica también a los guiones que escribió y demás y luego bueno volviendo un poquito para terminar a lo que es la adaptación de sus trabajos Acero Puro se volvió a adaptar a principios de los 2010 y es una película que tiene un encanto muy ochentero es una película que tiene un encanto muy Spielberg la de los combates de boxeo entre robots que luego básicamente es lo que ha hecho Bumblebee de un poco de reiniciar lo de Transformers y dentro de ese espíritu de revival ochentero también está esa película por detrás que al final no tiene tanto que ver con el relato de ese aspecto pero al final también está por ahí marcando un poco el paso Richard Nathanson y me parece súper curioso me deja un montón de cosas porque hay 20.000 pero creo que así como visión general creo que sirve un poco para darnos cuenta de lo que hemos un poco hablado desde el principio de este podcast que es hasta qué punto es influyente muchas veces sin darnos cuenta Sí, además que están consideradas muchas de estas películas están consideradas como verdaderos clásicos todas las de Ciclo de Poe bueno, Colchac dicen que es la mejor película para televisión hecha para televisión nunca la primera de Colchac de Nike Stalker que es mucho decir obviamente habrá ahora un montón más después de la explosión de la televisión pero en su momento fue una de las cosas que se decían como algo que se daba por hecho Sí Bueno, pues vamos a terminar ya sí me gustaría que me diréis cada uno unas pinceladas muy breves de por qué creéis o sea de todo esto que hemos hablado o algo que nos habíamos dejado en el tintero ¿por qué creéis que seguimos hablando de Matteson? ¿por qué creéis que es importante y ha calado tanto en la cultura popular? Pues yo creo que volviendo al mismo tema creo porque es como un poco como Stephen King o sea es el proto Stephen King Stephen King tenemos tres estrenos ahora mismo en el cine en la televisión en tal o sea desde los últimos tres meses tenemos 20.000 cosas de Stephen King ¿por qué? porque es que ha escrito un montón de cosas siempre con ideas y parte siempre de buenas ideas y de buenas premisas y por eso es un poco prolífico ¿no? porque tiene ideas que tienen pregnancia que tienen una un diseño digamos perfecto que funcionan ya solas puede escribir la mejor peor obviamente el buen escritor pero tiene ideas que crea y es prolífico en esas ideas entonces esas ideas son las que cambian un poco la cultura y yo creo que ahí está la clave yo lo que decíamos es que cuando dice Stephen King existe ahora porque Richard Mattes nos sentó la base o sea que Stephen King sea tan absolutamente mainstream y todos sepamos cuando decimos es muy Stephen King una historia tiene que ver con este trabajo callado y a veces anónimo que tiene para la hora de configurar el gusto popular solo por eso ya sería importantísimo y luego aparte es que está muy divertido leerlo muy bien bueno pues gracias Frank gracias Jorge por habernos ayudado a un poco a desentrañar los secretos de Richard Matteson y bueno pues nos despedimos hasta la próxima entrega de Laberinto de Papel el podcast de Sataka dedicado a la literatura fantástica y de ciencia ficción y que hacemos con la colaboración de la gente de la editorial Minotauron recordad que escuchamos todas vuestras opiniones nos podéis dejar vuestros comentarios vuestros mensajes y demás y nos podéis escuchar pues en las plataformas habituales en Youtube en Ebooks en iTunes Spotify y demás y nada más nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.